La heredad del Señor Capítulo veintitrés Los hijos son una bendición. Dios quiso que hubiese familias. El que creó a Eva para que fuese compañera de Adán, había dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio, para formar familias cuyos miembros, coronados de honor, fueran reconocidos como miembros de la familia celestial. Los hijos son la herencia del Señor, y somos responsables ante Él por el manejo de su propiedad. Trabajen los padres por los suyos, con amor, fe y oración, hasta que gozosamente puedan presentarse a Dios, diciendo, He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Una casa sin hijos es un lugar desolado. El corazón de quienes la habitan corre peligro de volverse egoísta, de amar su propia comodidad, y de consultar sus propios deseos y conveniencia. Procuran simpatía para sí, pero tienen poca que conceder a otros. Consejos a una pareja sin hijos El egoísmo, que se manifiesta de varias maneras, según las circunstancias y la organización peculiar de los individuos, debe morir. Si tuvieseis hijos, y vuestra atención tuviese que desviarse de vosotros mismos para cuidarlos, instruirlos y serles ejemplo, os resultaría ventajoso. Cuando la familia se compone de dos personas, como en vuestro caso, y no hay hijos que hagan ejercitar la paciencia, tolerancia y verdadero amor, es necesario velar constantemente. No sea que el egoísmo obtenga la supremacía y, llegando vosotros mismos a ser el centro de atención, exijáis cuidados e interés, que no os sentís obligados a conceder a otros. Muchos enferman física, mental y moralmente, porque dedican su atención casi exclusivamente a sí mismos. Podría salvarles del estancamiento la sana vitalidad de espíritus más jóvenes, y diversos así como la inquieta energía de los niños. Atender a los niños desarrolla rasgos nobles Siento un interés muy tierno por todos los niños, porque empecé muy temprano a sufrir. He asumido el cuidado de muchos niños, y siempre sentí que el trato con la sencillez de la infancia era una gran bendición para mí. La simpatía, la tolerancia y el amor que se requieren para tratar con niños serían una bendición en cualquier familia. Suavizarían y subyugarían los rasgos de carácter asentados en quienes necesitan ser más animosos y apacibles. La presencia de un niño en una casa endulza y refina. Un niño criado en el temor del Señor es una bendición. El cuidado y el afecto hacia los niños que dependen de nosotros elimina la tosquedad de nuestra naturaleza, nos infunde ternura y simpatía, y ejerce influencia en el desarrollo de los elementos más nobles de nuestro carácter. La influencia de un hijo sobre Enoch Después del nacimiento de su primer hijo, Enoch alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él, y la sencilla confianza del niño en su protección. Cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, manifestado en la dádiva de su hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Un cometido precioso Los hijos son confiados a sus padres como un cometido precioso que Dios requerirá un día de sus manos. Debemos dedicar a su preparación más tiempo, cuidado y oración. Necesitan que les demos más instrucción de la clase apropiada. Recordad que vuestros hijos e hijas son miembros más jóvenes de la familia de Dios. Él los confió a vuestro cuidado, a fin de que los educaseis para el cielo. Tendréis que darle cuenta de la manera en que cumpláis vuestro encargo sagrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!